Ay amor, amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero como el mío jamás jamás Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí ¡Vamos! ¡Eso, Ecuador! Escogió mi corazón un amor equivocado Escogió mi corazón un amor equivocado Y las leyes del amor no obligaron a olvidarla Y las leyes del amor no obligaron a olvidarla De este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré De este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré Otro amor que me comprenda y que me haga olvidarla Otro amor que me comprenda y que me haga olvidarla Oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!